Ahora que estás ausente Mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Y tu presencia en las viñas Dorada de luna se aleja Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Hacia el corazón del vino Quisiera volverte a verte Mirarme en tus ojos quisiera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro Hacia el tiempo de la madera Cuando estás amante Cante en la noche sola recuerda Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna Como es larga y triste la ausencia Boca no perdida Ojalá de luz es mi tarda noche Hacia el tiempo de la madera Concibiendo hoy tu cintura Encendida por las estrellas Siniendo hoy tu cintura Encendida por las estrellas Fuerte el aplauso